Muy, pero muy buenos días. Ya tenemos aquí el inicio de nuestro programa donde vamos a responder todas tus consultas vinculadas a la salud, pero sobre todo información precisa y confiable. Y el total de recuperados asciende a más de 4.600.000. También el total de vacunados con primera dosis supera las 25 millones y medio de personas y el total de vacunados con dos dosis está llegando a los 8 millones. Cifras que van a ir incrementándose y ahora vamos a contarte algunas novedades sobre las vacunas y vamos a responder tus consultas que son lo más importante de aclarar. ¿Cómo les va? Mi nombre es Natalia Paratore y voy a estar acompañándolos durante los próximos 30 minutos. ¿Con qué? Con información, con respuestas, con claridad. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos parados? ¿De qué se trata la combinación? Podés dejarnos tus consultas. Por supuesto, en nuestras redes sociales, arroba encasasaludok, arroba ni para Tore o como siempre a través, ahí lo vas a ver en la pantalla de nuestra línea de WhatsApp gratuita 011-3545-6043. Vamos de lleno a hablar de lo que ayer fue el gran anuncio de la posibilidad de combinar vacunas. Está con nosotros Alejandra Capozzo, que es investigadora de Conicet y una gran profesional que nos va a ayudar a analizar un poco y sobre todo a poner claridad, ¿no? Ante las dudas. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenos días. Hola, buenos días, Natalia. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Bueno, esta noticia que ayer, por supuesto, se oficializó y sabíamos que la combinación de vacunas iba a ser una alternativa. De hecho, esta mañana el ministro Quirós dijo que se iban a enviar ya anuncios para aquellos que quieran, turno, para aquellos que quieran combinar con Moderna para iniciar de inmediato lo que tiene que ver con completar esquemas. ¿De qué se trata, Alejandra, combinar vacunas? ¿Es seguro? ¿Es el resultado, finalmente, de un montón de estudios que buscan la eficacia y la seguridad también en la Argentina? Sí, sí. La eficacia, la seguridad y, además, la disponibilidad. Nosotros sabemos, como inmunólogos, que muchas veces combinar dos vacunas diferentes suele dar incluso mejor resultado que dar dos veces la misma vacuna. Porque la inmunidad que da una y otra terminan completando y complementando la inmunidad que inducen las vacunas. Pero, como siempre, hay que probarlas. O sea, todas las vacunas ya fueron probadas, sabemos que son seguras, han dado buena eficacia en los ensayos clínicos y ahora lo que se hizo es combinar la primera dosis de la vacuna Sputnik con AstraZeneca o con Moderna, que eran estudios que ya incluso se habían iniciado también en otros países. Así que los estudios resultaron que la inmunidad que se inducía es buena, que se alcanzan niveles altos de anticuerpos y que, por lo tanto, es posible combinarlas. La seguridad ya está más que... Claro. Más que comprobada porque hay millones de personas que ya estamos vacunadas. Así que más prueba que eso no hay. Todo el mundo. Pero, ¿sabes? Sí, absolutamente. No es una cuestión solo de Argentina, es muy cierto. Pero me parece importante ponernos siempre en el lugar del otro. El que está en casa dice ¿Qué hago? ¿Combino la vacuna? Espero que me llegue. Sobre todo, ¿sabes que en la Argentina hay mucha gente vacunada en primera dosis con Sputnik? Y esa es una pregunta que te habrán hecho, me imagino, muchísimo y que a nosotros nos llega habitualmente, sobre todo en estas últimas horas. ¿Cuál es la recomendación? Mirá, es la pregunta de mi mamá. Mi mamá tiene 77 años y tiene la primera dosis de Sputnik y no le llegó la segunda dosis. Mi recomendación sería que si las autoridades sanitarias están anunciando que es posible combinarlas y si quieren vacunar lo antes posible, que lo hagan. Porque, bueno, nada, ya está demostrado que eso funciona, que es bueno, que te da buena inmunidad. Hay que pensar que lo que te decía antes, ¿no? Que uno complementa la inmunidad de una vacuna con otra. En el caso de Sputnik, por ejemplo, y AstraZeneca, tienen básicamente la misma tecnología. Sigue siendo el vector, el adenovirus, son dos adenovirus distintos, pero no cambia nada. Igualmente, la inmunidad de esa primera dosis es duradera, como siempre lo dijimos. Pensá que, por ejemplo, está la vacuna Johnson & Johnson, o de Johnson & Johnson, que se da en Estados Unidos y se da una sola dosis. Y es exactamente igual a la primera dosis de Sputnik. O sea que este refuerzo que te van a dar hace que tu inmunidad dure aún más que las vacunas que están aprobadas en otros países, como en Europa y Estados Unidos. Es muy importante. Súper importante, porque a veces nadie lo piensa. Dice, no, pero esa es una dosis. No, pero es exactamente igual a lo que vos te pusiste acá con la Sputnik. Es la misma, es el adenovirus 26, que lleva la secuencia del spike. Es lo mismo. Así que yo les recomiendo que en cuanto les ofrezca la vacuna, se vacunen. Con el esquema que yo... Más clarito, más clarito échale agua, diríamos, habitualmente, para que se entienda. Hay preguntas, Ale, si te parece, arrancamos a responder algunas de las consultas que son siempre referenciales, porque una consulta en general representa la de muchos. Tengo 52 años, dice Marisol. Estoy vacunada con AstraZeneca. La segunda dosis, ¿puede ser cualquier vacuna? Mirá, lo que probaron ahora es combinar Sputnik con AstraZeneca o con Moderna. AstraZeneca hay suficiente como para que te puedas dar la segunda dosis de AstraZeneca. Así que esperá que te llamen. Seguro van a llamarla con la segunda dosis que tiene que ver con el esquema inicial. Es importante, mirá, Marisol, para vos. Se sabe que cuanto más espacias las dosis, mejor funciona la de AstraZeneca en particular. Siempre suelen hacer las pruebas cuando hacen el estudio clínico con el tiempo mínimo, que son esos 21, 28 días. Y después, porque para salir rápido al mercado, pero después van extendiendo el tiempo. Y saben que con cuatro meses funciona mejor que con ese tiempo corto, y que con ocho meses funciona mejor que con cuatro meses entre dosis. Así que cuando te llamen, aplícate la vacuna. A una aportación, porque a veces parece que la gente dice, me confunden con la información. Lo que pasa es que en la ciencia no es estático, es una cuestión, es una película, como decíamos ayer. No es un instante y es todo el tiempo ganar tiempo y evidencia. El tiempo nos permite investigar más y tener más resultados. Esto es lo que vos recién decías. Totalmente, totalmente. Luli Briasco dice, mi duda son las vacunas. Hay médicos que dicen que no te vacunes porque matan. ¿Es verdad? No, no es verdad. Estaría toda la gente muerta. Lo que matas es la COVID, si tenés algún problema o si se te complica. No, las vacunas están hechas precisamente para salvar vidas y es la única salida que tenemos de la pandemia, Luli. Así que vacunate y convence a los demás que se vacunen. Totalmente. Majo dice, si ya tengo las dos dosis de la vacuna y tuve COVID, ¿ya estoy inmunizada? Bueno. Bueno, sí. Estás inmunizada ya, la va a haberte vacunado. Sí, sí, sí. Totalmente. Aparte de la inmunidad, empieza como decías vos recién, Alejandra, ya con la primera dosis, después la completás. Y si encima tuviste COVID, claramente tenés una gran, gran inmunidad. Que es lo importante. Ana dice, Ana Basile, ¿cuánto tiempo hay que esperar luego de aplicarse penicilina? Dos millones cuatrocientos, entiendo, para colocarse la vacuna. Hasta donde yo sé, no hay ningún impedimento. Ahora, si te estás poniendo penicilina porque estás cursando una infección, tendrías que consultar con tu médico porque no conviene vacunarse cuando uno está cursando una infección. Correcto. Y eso siempre lo recordamos. Hay que consultar con el médico porque acá nosotros respondemos preguntas en general, pero en particular la consulta es personal con el médico de cada uno. Por eso le digo, si está cursando una infección y está con una enfermedad y demás, siempre hay que consultar directamente con el médico. No hay ninguna contraindicación entre ninguna medicación en particular y la vacuna, pero no es el caso particular de ello. Exacto. Adriana dice, ¿se podrán vacunar los niñes de tres a once años que están escolarizados? Y Adriana, es una gran pregunta, todo el mundo se la hace. Mira, las vacunas se están evaluando. O sea, hay vacunas inactivadas en China, se están aplicando desde los tres años. O sea que en algún momento se harán las aprobaciones que corresponden y se verá si es necesario vacunarlos en ese grupo y se hará. Yo creo que en algún momento se los va a vacunar porque, bueno, es población susceptible, así que entiendo que sí. Claro, pero es verdad lo que decís, Alejandra, que Sinopharm se está aprobando en China, que por supuesto todavía no están las muestras de estudios clínicos y que esta es expectativa. Pero también en esa pregunta de Adriana, entiendo que hay otras consultas que tienen que ver con qué pasa con las familias, que sienten temor al enviar a los chicos al colegio, que muchas veces se olvidan de esos pequeños cuidados que a veces uno está como cansado de escucharlos, pero que no tiene que dejar de lado, ¿no? Es una herramienta de prevención. Sí, totalmente, totalmente. Lo que yo les recomiendo a todos es que no se olviden que los síntomas de la COVID a veces no son muy evidentes y que uno empieza a contagiar incluso antes de los síntomas, pero es muy importante que cuando ustedes noten algún síntoma cualquiera, aunque sea un dolor de cabeza que no sea habitual, un malestar, un cansancio, bueno, lo importante es ante la menor duda quedarse en casa, ante la menor duda aislarse y, bueno, llamar al médico y hacerse el test. Me parece que no hay problema en exagerar en este caso, yo creo que hay que hacerlo. Lo más importante es que el virus deje de circular, porque cuando el virus deja de circular, deja de variar y si no tenemos variantes, esto se va a acabar más pronto. Y esa es un poco nuestra responsabilidad. Entonces, ante el menor síntoma, la duda nomás, bueno, en casa, no pasa nada. Que pierda un día, bueno, nada, lo hará por Zoom, verán cómo lo recupera, pero lo más importante hoy día es la salud y ante el menor síntoma quedarse en casa. No hay dudas. Y esto que decías, no intentar completar los esquemas, seguir cuidándonos. Y mira, hay muchas consultas y a veces queda la duda. Estamos en agosto, hay gente que esperando el segundo turno no se vacunó con la vacuna de la gripe. ¿Quién no lo hizo? ¿Recomendás que lo haga igualmente a que estemos en agosto? Sí, 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 sí. La vacuna de la gripe y en algunos casos también la neumococo, la vacuna contra la neumonía, hay que aplicarla. Normalmente se recomienda esperar 15 días entre una vacuna y otra. Entonces, si te aplicaste la vacuna de COVID, espera 15 días para explicar la otra. Y si estás esperando la vacuna de COVID, podés ir aplicándote la de la gripe, por ejemplo. Y si te llega el turno, bueno, lo corres unos días, no pasa nada. Pero no dejar pasar, porque también hay gripe, la gripe también causa problemas graves. Y bueno, hay que vacunarse, sí. Sobre todo las personas. Sí, sobre todo, y las pacientes de riesgo. Arroba, alejavica, la pueden seguir allí en sus redes sociales. Arroba, ahí lo van a ver en el Zócalo. Alejavica, siempre es un placer charlar, Alejandra, con vos, porque con esta simplicidad estamos ayudando a que quizás la confusión no nos haga vincularnos con el miedo, con la angustia, y viste que te paraliza. Y hoy lo que tenemos que tomar son decisiones que nos ayuden, por supuesto, a estar mejor y a vacunarnos y a entender que cada aporte individual definitivamente nos va a poder permitir superar esta situación. Así que muchas gracias. No, por nada, no son temas fáciles. Yo lo sé y bueno, uno trata de explicar, pero bueno, todo el mundo tiene derecho a dudar y asustarse porque son temas que desconoce. Así que bueno, si quieren, yo incluso por las redes puedo seguir atendiendo consultas. Perfecto. Arroba, alejavica, le pueden seguir consultando y siempre estamos acá para poder aportar un granito de arena. Gracias, Alejandra. No, muchas gracias a ustedes. Y si hablamos de prevención, ya saben ustedes que todos los días decimos hay que hacer consultas. ¿Con quién? Con los que saben. ¿Quiénes son los que saben? Bueno, los especialistas, los médicos. Y muchas veces iniciar ese proceso de consulta no es algo sencillo. Yo sobre todo hablo de las mujeres, de cuando tenemos que iniciar ya los controles ginecológicos. Estamos en contacto con alguien que lo explica muy fácil también, es la doctora María Cecilia Ruiz. ¿Cómo te va? María o Cecilia, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿Cómo estás? Cecilia. Oye, Nati, ¿cómo estás? Te decí. Muy bien, muy bien. Muy bien, porque me encanta que estés con nosotros porque tenés un estilo muy didáctico de explicar, de que esto que decía recién la doctora, la investigadora, que a veces es muy difícil entender y lo que queremos es justamente desmitificar. Por ejemplo, la primer consulta ginecológica, ¿cuándo hay que hacerla? ¿Vos sabés, Cecilia, que las mamás en general son las que van orientando ese momento? ¿Hay una edad puntual? ¿Hay algo que marque el inicio de esa consulta? Bien, ¿me escuchan bien? Porque me veo que se corta. Sí, perfecto. A mí se me corta. No, no, perfecto. Te escuchamos perfecto, hay un pequeño delay nada más, pero te escuchamos muy bien. Te escuchamos bien. Si querés, te escuchamos ahí. Sí, nos traigo. ¿Vos nos escuchás bien? Ahí vemos el Instagram de la doctora, es doctora Ruiz, y en bajo, gineco y estética. Mientras seguimos probando, estamos escuchándote constantemente. Ahí estamos. ¿Nos escuchás, Cecilia? Bueno. Te decía, ¿cuál es el punto en el que tenemos que tener en cuenta para hacer esa primer consulta? No sé si vos me escuchás. ¿Me estás escuchando? Bueno. Sí, yo te escucho. Ahí está. Perfecto. Estamos bien. ¿Cuál es el punto que tenemos que tener en cuenta para hacer la consulta? Sí. Datos a considerar, pensar básicamente en que no hay una edad estricta a partir del cual uno puede o debe empezar a hacer los controles ginecológicos, sino que, por ejemplo, las mamás que tienen niñas pueden ya empezar a acercarlas al mundo de los controles, es el concepto de entender que existe un médico que las puede ayudar, que no va a invadir en ningún proceso de su cuerpo, hasta que la paciente esté preparada, y fundamentalmente empezar a entender que nos tenemos que cuidar en la esfera ginecológica, que tenemos órganos importantes, las mujeres como las mamas o todo el aparato genital, incluido útero y ovarios, que deben ser estudiados y, obviamente, de la mano de los factores de riesgo y los antecedentes que tengamos en nuestra familia, va a ser como más específico el control. Pero edad estricta no tenemos una en sí misma, obviamente que mientras más adulta es la mujer, un poco más de atención hay que ponerle, pero ya desde la base de la adolescencia o la infancia, podemos ir iniciando los controles para la charla, básicamente, y después hacer indagar más finito en algunas cosas. Absolutamente, porque a veces esos miedos no son de las adolescentes, sino de los adultos, ¿no? Muchas veces es eso. Totalmente, tenés razón. Es mucho más el miedo del padre o de la madre a, qué sé yo, por ahí que la revisen o que hagan algo, o también ese miedo por ahí en algunas mamás o papás, porque a veces también los papás acompañan, que eso está muy bueno, empezar a abrir el juego a que la madre no debe ser la única que está encargada de la atención de la salud o de la educación, ese miedo es transportado al médico. A mí me pasa muchísimo que las mamás me preguntan, sé si puedo llevar a mi hija, pero mirá que es chiquita, tiene 11, 12 años. Sí, es el momento para que tengan la apertura mental, son esponjas a esa edad. Entonces está muy bueno explicarles y que estén tranquilos, que sepan que tienen alguien a quien acudir, y que si llega a ocurrir algún riesgo, tienen un médico al cual se pueda acudir. Siempre los padres también, por ahí, a los chicos les da vergüenza, pero si no es el padre, directamente hay un médico responsable, que puede ser el médico clínico, el ginecólogo, también no cerrar el juego. Es extra familiar y se genera otro vínculo, claro. Y es extra familiar y se genera otro vínculo. Exactamente. Ahora, Ceci, para terminar, y me parece importante también, ¿qué nivel de importancia tenemos que darle a la auto-percepción, al autoconocimiento del cuerpo? En tus redes vos siempre marcás esta cuestión de inspeccionar, de que haya un vínculo con nuestros propios órganos genitales, y eso es algo que culturalmente a veces es difícil, ¿no?, de transformar. Tal cual, literalmente, y es central el conocimiento del cuerpo, de la intimidad, le tenemos mucha vergüenza a la intimidad, a que los órganos genitales están diseñados estrictamente para la maternidad, por ejemplo, en el caso de la mujer, siendo que el varón tiene más naturalizado, que estrictamente no es la concepción, el uso de sus genitales. Entonces, exacto, reproductiva estrictamente. Así que hay que liberar un poco a la mujer, explorar sus áreas, todo su cuerpo, las mamas se perciben fácilmente, y conocerlas también alerta al médico, porque que vos las conozcas es mucho más fácil que un médico pueda detectarlo si no usa estrictamente una imagen. Y desde la esfera íntima, empezar a liberar la mente, liberar la mente porque no estamos cometiendo ningún pecado, y conocernos es la base del inicio de ser felices, ser libres. Totalmente, y con eso me quedo. Arroba, doctora, Ruiz, guionbajo, gineco y estética, la pueden seguir allí a Ceci. Un placer charlar con vos, y seguramente nos volveremos a encontrar para poner más luz sobre estos temas que son tan esenciales para estar bien. De eso se trata. Un beso grande, Ceci. Gracias a ustedes por ayudar a esto. Sí, gracias, gracias a vos. Y a ustedes los invito a que compartan nuestro segmento con la queridísima Cami Barra. Hoy vamos a viralizar lo que vale, pero hablamos. ¿Qué les pasa? ¿Nuestras mascotas en plena pandemia sufren? ¿Qué tipo de patologías tienen? ¿Qué podemos hacer para ayudarlas? Miren. ¡Buen día! ¡Buen día, Nati! A vos que estás ahí detrás de la pantalla. ¡Buen día! Hoy nos envichamos para la ocasión. Un poquito apretado el asunto. Porque nuestras mascotas también están transitando la pandemia. Pero no solo eso. Están transitando la pandemia con nosotros. Perdón, mi vida. Por eso hoy con la única en la de EPADI vamos a descubrir los 5 trastornos emocionales más comunes en perros. Puedes darte cuenta de que tu perro está depresivo si de repente comienza a aislarse, a tener poca energía, mucho sueño y sobre todo cambios de comportamiento y carácter. Trastorno obsesivo-compulsivo, nos explican las chicas, cuando el perro repite ciertas acciones de forma descontrolada, como morderse la cola o dar vueltas. Y también mencionan ansiedad. Un ejemplo muy claro es cuando se tiene una depresión emocional muy fuerte y los dueños se van de casa y las mascotas intentan escapar para ir con ellos. Otros trastornos pueden ser fobias, tanto miedo a algo que nuestras mascotas pueden empezar a temblar o intentar irse. Y estrés postraumático, con este último los invito a seguir esta cuenta y leer detenidamente este posteo con información precisa y confiable. Si después de escuchar esto sentiste que tu perro puede estar sufriendo algún trastorno, no te preocupes, hay especialistas en comportamiento animal, podés hacerles una consulta y mejorar su salud. Preguntale a tu veterinario o veterinaria de confianza que seguro te va a saber ayudar. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en esta edición de Viralicemos lo que va a ir. Y acuérdate, si tenés un perfil para compartirnos con esta sección, te lo podés mandar a las redes del programa, arroba en casa salud ok. Nosotros nos vamos por un paseo súper merecido y nos encontramos la próxima. 5 minutos nos separan de las 11.30 y es el momento de encontrarnos con nuestra queridísima Sylvie Premurti. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo andan todos por ahí? Sí, muy bien y con muchas ganas de charlar con vos porque hoy nos vas a enseñar tips para digerir. En principio, bueno, el partido de hoy a la mañana de la selección de bola y que hay que digerir, lo que hay que ponerse bien, que no te caiga mal. ¿Y qué pasa cuando comemos? Que a veces entre el estrés y todo. Bueno, también la digestión es clave. Siempre nos decís, Sylvie, es clave. Sí. Y en la yurveda la digestión es clave. Te voy a tirar algunos tips para que tengamos en cuenta, cortitos y aquí. Uno, antes de comer, podés cortar una rodajita de jengibre y le pones un poquitito de sal y un poquitito de limón. Ahí está. Así, finita, una monedita. Porque eso va a ser que generes la saliva con las enzimas necesarias para armar un buen bolo digestivo. Y además aumenta el agni en la yurveda, el fuego de la metabolización. ¿Eso lo masticas un ratito antes de comer? ¿Lo masticás un ratito antes de comer? Sí, unos minutitos antes. Si ponele que decís, ay, no, es muy picante, te podés hacer un tecito. En una tacita le ponés dos rodajitas y un poquito de limón. Entonces eso va a ayudarte un montón. Y si tenés digestiones pesadas o que se te hincha la panza, a veces que comes y decís, uy, se me ha re hincho la panza. Lo bueno va a ser que después de comer pongas a tostar un poquito de semillitas de hinojo y comino y o las mastiques y después las vas a tirar. O, que eso hace mucho en India, te convidan para la litosis y para la buena digestión un puñadito de semillitas de hinojo. La litosis para que no sabes el mal aliento, viste, que hay gente que dice, ay, no sé qué hacer, me como un chicle todo el tiempo. Y bueno, pero esto es una solución súper económica y natural. Sí, otra buena para la litosis, ya que estamos hablando, y también tiene que ver con la digestión, ponerte un clavo de olor en la boca. Y lo masticás. Eso te ayuda un montón. A toda la salud bucal y además a la litosis y a la digestión. Otra cosa, otro tip que te voy a tirar, el mejor momento para almorzar es entre las 12 y las 14 horas. Porque la digestión en Ayurveda tiene que ver con el sol. Entonces, es un buen horario para comer. Y nunca te llenes musco. O sea, con porciones que no me hagan sentir, o sea, sí la saciedad, pero no que comés, viste, que a veces comés de más. Eso es a lo que te referías. Claro. Dejá una partecita para que puedas hacer la digestión. Cená de noche bien temprano, lo más temprano que puedas. Porque si después te vas a dormir, tu mente tiene que hacer dos cosas. Una, descansa, vivir y te a dormir. Y otra, activar la zona de digestión. Entonces, si vas a cenar, cená tempranito. Y cená un poquito menos que al mediodía. Que ahí sí tenés el fuego de la digestión azul. Sí, algo más liviano. Y lo que vos decías, las aguas curativas, que es otra de las cosas que vemos que haces y es fantástico. Y la verdad que es sencillo. ¿Qué tipo de aguas podemos tener para esta digestión? Pero te paso una para la digestión. A ver. Te paso una para la digestión. En dos litros de agua hirviendo, porque cuando el agua hierve, te cambia la estructura del agua y es más asimilable. Pero viste que muchas personas dicen, yo tomo agua, pero tengo la piel seca, siento que no tengo mucha hidratación. Y tener buena hidratación es fundamental, por ejemplo, para el estrenimiento. Tenés que tomar mucha agua. O sea, agua de buena calidad. Y las agüitas curativas, ayurvédicas, por ejemplo, una es, en dos litros de agua, le ponés media cucharadita de semillas de hinojo, media de comino, cinco hojitas de menta, tres de albahaca. Bien, entonces, con esa agua curativa que la vamos a poner en las redes, para que todos los compartan y lo tengan, y lo podés hacer súper fácil en casa, te mandamos un beso, Silvi, porque llegamos al final del programa, arroba Silvina Premurti, con dos M, arroba Silvina Premurti, la siguen a ella, y la van a seguir viendo acá, por supuesto, que nos volvemos a conectar, Silvi, muy pronto, para seguir compartiendo tips saludables, económicos y súper, súper sanos. Chau, chau. Gracias, Silvi, y gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado acompañándonos. Mañana nos volvemos a encontrar, esperemos con la victoria de nuestras queridas Leonas, y como siempre les digo, lo individual suma, pero es lo colectivo, lo que definitivamente transforma. Chau.